Hola, mi nombre es Juliana, tengo 11 años. Me gusta mucho el fútbol y con mis amigas y mis amigos venimos a juntarnos para hacer partidos acá en el barrio Corazones del Retiro y se arman muy buenos partidos. Lo que más me gusta del fútbol es compartir con mis amigos y mis amigas del barrio. La chica vamos a buscar a los chicos y de ahí nos vamos a la cancha, pero antes vamos a buscar a Ezequiel que es el que tiene la pelota. Jugamos en la canchita de barrio y si no jugamos en un lugar que no haya piedra ni vidrio. A veces jugamos chicos contra chicas y otras veces mezclados. La cancha de fútbol es rectangular y tiene dos arcos donde cada equipo tiene que meter goles para ganar. Los arcos también son rectangulares y la pelota tiene que pasar la línea para que sea gol. Si la pelota se va por las líneas laterales, se cobra lateral. Si se va por la línea de los arcos, se cobra córno. O saque de arco depende de quien tiró la pelota. A veces se cae la pelota al arroyo y tenemos que sacarla entre todos. Usamos una rama o algo largo para no mojarnos. El fútbol se juega con el pie, pero los arquets son los únicos que pueden agarrar la pelota con la mano. Si un jugador golpea al otro, se cobra falta y se hace un tiro libre. Si la falta es adentro del área del arco, se cobra penal. Al fútbol se juega equipo de 5, de 11 o de 7. Pero nosotros jugamos con quien pueden hacerlo. Y jugamos todos los días después de salir de la escuela. Para jugar al fútbol hay que usar botines, pero no todos tienen. Así que se pueden usar zapatillas. El fútbol es algo que disfrutamos todo el barrio. Cuando juega la selección todo el barrio mira el partido. Y se pueden escuchar los gritos de gol. El fútbol es parte de nuestro día. Es un momento importante que compartimos con mis amigos y amigas. ¡Ya que se merece a jugar en el mundial! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!